Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, presentamos Hora de Noticias, edición central. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Hora de Noticias de Canal 5 en la Televisión Abierta de la Ciudad de Angol. Nuestro departamento de prensa no ha escatimado esfuerzo en recabar todas las informaciones que han ocurrido en el día de hoy. Estas son las noticias que hemos preparado para usted. La tarde de este miércoles, un joven fue interceptado por tres personas luego de salir del liceo siendo amenazado con un arma blanca para poder quitarle su teléfono celular. La policía de investigaciones recibió la denuncia en el mismo instante y gracias a un testigo que pudo reconocer a uno de estos malandrines, fueron detenidos dos de los tres individuos que resultaron ser hermanos de 13 y 16 años. Se recepcionó una denuncia que daba cuenta de un menor que a la salida de su establecimiento educacional fue abordado por tres sujetos, quienes lo intimidaron con armas blancas y le sustrajeron su teléfono celular. En virtud de lo anterior se realizaron diligencias utilizando técnicas especiales de investigación, las que permitieron establecer la identidad de los imputados. Investigación que fue coordinada con el Ministerio Público, con el fiscal de turno. Los antecedentes fueron puestos en conocimiento de él y se gestionó la orden de detención en contra del menor y la entrada de registro a su domicilio. Diligencias que permitieron lograr la ubicación del menor, proceder a su detención y actualmente se siguen continuando realizando diligencias tendientes a ubicar a un tercer sujeto y recuperar las especies utilizadas para cometer el delito, como son las armas blancas y la especie sustraída. En esto son los dos menores de edad los que estarían al minuto identificados. Hasta el momento tenemos dos menores de edad individualizados y un tercer participante que estamos realizando las diligencias para identificarlo. Más informaciones, el presidente de los funcionarios municipales de la ciudad de Angol quiso recordar a la comunidad que este sábado 15 y sábado 22 de octubre la ilustre municipalidad, junto a las oficinas dependientes de ella, como la DIDECO, oficina de tránsito, se encontrarán abiertas para poder realizar diferentes trámites. Marcados en los programas de mejoramiento de la gestión municipal establecidos por ley, los municipios y los funcionarios deben desarrollar y cumplir metas. Tienen dos componentes, hay algunas actividades internas, que son capacitaciones, promociones de algunas acciones de los distintos departamentos, y hay un componente también colectivo, en donde la gran mayoría de los funcionarios plante, contrata, deben cumplir con ciertas normas. Esta asociación, en conjunto con el municipio, el señor alcalde, han definido que justamente el mes de aniversario, este sábado 15 y el sábado 22, hay atención de público en todas las dependencias de la municipalidad de 9 a 13 horas. Eso quiere decir que todas las personas que quieran hacer algún trámite en cualquier departamento municipal, mañana sábado 15 y el próximo sábado 22, van a poder y van a encontrar el municipio abierto de 9 a 13 horas. Lo que quiere decir también que la DIDECO y la dirección de tránsito estaría todo funcionando. Todo funcionando, hay turnos establecidos, debido a que son fines de semana, hemos dividido el personal y eso nos garantiza que todas las dependencias municipales, mañana 15, reitero, y el sábado 22 van a estar atendiendo. De hecho, en el departamento de tránsito ya hay horas tomadas para este sábado 15 y 22 para renovar licencia a conducir y todos los trámites que habitualmente muchos vecinos no pueden hacer durante la semana por sus trabajos. Entonces, reiteramos, este sábado 15 y sábado 22 la municipalidad va a atender público de 9 a 13 horas. Este viernes en el Teatro Municipal de la Ciudad de Angol se realizó la ceremonia de celebración del Día del Profesor, donde se reconoció a diferentes docentes de la comuna por su larga trayectoria y todos los detalles de esta actividad en la siguiente nota. No cabe duda que para mí es motivo de profunda satisfacción, como alcalde, pero por sobre todo como profesor también, estar entregando un afectuoso saludo a todos los profesores de mi comuna, ya que es el reconocimiento a la tremenda labor social que ejercen los profesores del país y que naturalmente muchas veces también no están en una situación de reconocimiento de parte de la comunidad de la importante labor formadora de personas, de seres humanos y que a veces también se llevan momentos bastante dolorosos, difíciles, sobre todo en una sociedad como la que estamos viviendo con alumnos que muchas veces no están a la altura de las circunstancias porque está costando mucho crear hábitos, conductas, principios para que se piense en formar una sociedad que esté al servicio de todo nuestro grupo humano. Yo creo que el profesor cumple, como digo, esa función social tremendamente importante ya que ellos forman lo más preciado que tenemos, que es el ser humano y en ese sentido no cabe duda que la responsabilidad que ellos tienen es tremendamente relevante. Es habitual que todos los años para esta fecha se haga un reconocimiento a aquellos docentes que han cumplido ya una trayectoria de muchos años de servicio a la educación. Por eso es que una vez más efectivamente vamos a proceder a entregar ese reconocimiento en señal de gratitud por lo que el profesor desarrolla. Muy emocionante, muy emocionante, muy emotivo, hermoso acto. En el caso personal vienen muchos recuerdos de cómo uno se inicia en esto y trata de hacer lo mejor que uno puede y si se ve reflejado en nuestros alumnos, nuestros apoderados, en el cariño de las personas y en ellos cuando se van preparando para la vida es maravilloso. ¿Hay que tener muchas vocaciones para ser profesor o...? Sí, vocación, amor por los niños, por todo en general, porque en esto no es solo los alumnos, está el trabajo con los colegas, la disposición de nuestras familias para también apoyarnos en este camino que son tremendos desafíos. ¿Duros 30 años de función, digamos, de trabajo? Digamos que van marcados de desafío uno tras otro y cada cosa que Dios nos pone en el camino es el principio para algo que viene más adelante y que también te va a servir como experiencia para continuar en esta vida y en la vida propia. ¿Queda mucho trabajo todavía por hacer? Dios quiere que sí, 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 mucho, mucho por entregar. Ahí están mis colegas esperándome y yo sé que ellos también necesitan quizás de mis personas para acompañarlos y si puedo entregarles algo. ¿Compadir la experiencia también? Sí, sí, quizás, sabiduría no sé si tanto, pero si la experiencia y si la experiencia de uno sirve para mejorar otras cosas, bien. El trabajo que nosotros hacemos y que todos mis colegas hoy día está representado aquí es significativo para nosotros y esperamos que ese significativo que es para nosotros también sea para los alumnos que es nuestro principal resorte en nuestro funcionar día a día. Ojalá, cierto, sea bien visto y nuestros alumnos reflejen, cierto, todo el sacrificio y el trabajo que nosotros hacemos día a día. ¿Qué significa trabajar con colegios de adultos, con personas ya formadas? Ese trabajo tengo la dicha de realizarlo y que no todos mis colegas lo pueden hacer y es, si bien es cierto, la formación de nuestros jóvenes es una labor bastante delicada puesto que tenemos que reencantarlos para que ellos vuelvan y sientan que pueden ser personas capaces, cierto, de realizar un trabajo digno para nuestra sociedad. En el CEA llevo nueve años trabajando y es una experiencia pero muy, muy extraordinaria, muy bonita. Espero, cierto, que mis colegas y si hay más colegas que deseen trabajar ahí primero vean, cierto, cómo es la... vean la forma de poder trabajar en ese colegio que es para todos nosotros, cierto, un orgullo y yo vuelvo a decir y lo puedo repetir en todos lados, el trabajar en el CEA, Antonio Acevedo Hernández es realmente un orgullo y una tarea muy bonita. ¿Tú conoces los dos lados de la educación? ¿Cuál te ha reencantado más? Si bien es cierto, he trabajado en todos los niveles, rural, ciudad, cierto, básica, media pero la educación de adultos para mí es un desafío muy grande y en eso estamos preparándonos, capacitándonos para poder entregar la mejor educación a los jóvenes y adultos que nosotros tenemos hoy día en nuestro CEA. La Ceremia de Salud se encuentra de aniversario y en nuestra ciudad, este viernes se realizó una ceremonia con motivo de la celebración. Señalar también que los funcionarios se encuentran realizando diferentes actividades con motivo de festejar. Efectivamente, hoy día comenzamos con el hito del inicio de nuestro aniversario institucional estamos de cumpleaños, cumplimos 57 años y una de las misiones que tiene, cierto, la institución como Ceremia de Salud tiene que ver con velar y contribuir a que la salud de la población esté en mejores condiciones por eso nosotros ponemos siempre tanto énfasis en la promoción en la prevención de las enfermedades estamos muy contentos porque la verdad es que cada año el Ceremia de Salud, el doctor González tiene la gentileza de trasladarse con todos sus jefes de departamento a la comuna de Angol y hacer el hito que tiene que ver con un minuto de reflexión es un acto ecuménico donde nos acompañan también algunas personas del ámbito religioso, cierto para darle la bendición como corresponde a un nuevo aniversario y además están todas las autoridades locales invitadas para acompañarnos en esta actividad contarles además que el día martes nosotros tenemos actividades en Temuco y nos trasladamos a la ciudad de Temuco a defender nuestra alianza somos de la alianza naranja y nos tocó interpretar a los personajes que algunos nos acordaremos los que tenemos más años quizás, los pica piedras así que le estamos poniendo mucha garra y esto también ayuda mucho al compromiso más que laboral sino que también de las personas el compartir un minuto distinto, distendido así que estamos bien contentos con las actividades que se nos vienen conversamos con el director de la Oficina Municipal de Tránsito, Álvaro Urra a quien le consultamos respecto al estado de los diferentes semáforos de nuestra ciudad al igual que si se instalaran más en diferentes puntos de Angol que son necesarios por el alto tráfico vehicular respecto al semáforo acá de calle Copolicán con Pedro I. Reserda por el proyecto de Circunumulación Sur se ha consultado digamos a la empresa que está realizando la instalación ellos tienen el plazo que dura el contrato o sea, el plazo dice hasta diciembre del próximo año pero como se ha mencionado por las autoridades que se piensa entregar todo el proyecto en el mes de diciembre de este año por lo tanto hasta esa fecha debería estar listo lo que es este semáforo con respecto a otros cruces bueno, por ejemplo el caso de Avenida O'Higgins con Jerusalén que es un punto crítico el cual ya la justificación se justifica completamente eso está considerado dentro del diseño y el proyecto de Avenida O'Higgins se considera ese semáforo con respecto a otros semáforos, por ejemplo el de calle Nueva Rancagua con General Bonilla eso también está considerado dentro del proyecto del hospital que también he escuchado por las autoridades que prontamente ya se va a licitar o comenzar a ejecutar entonces esos son los dos semáforos que están en vías de detener nuevamente ANCOL hay también, hay otra que está llamando mucho a la ciudadanía los lomos de toro, digámoslo de esta forma que se están pidiendo en algunos sectores donde los vehículos no respetan lo que es la norma mínima de tránsito bueno, el tema de los reductores de velocidad o lomos de toro lamentablemente estos son medidas más que preventivas reactivas en cuanto a la irresponsabilidad del conductor en ese sentido, bueno, el municipio prontamente va a licitar algunos reductores cuatro, derechamente donde se van a instalar ahí en el colegio Aragón donde han habido atropellos de alumnos el colegio Diego Dublé, ahí en calle Chacabuco también se considera uno en calle José Wunster cercana a lo que es la población, las naciones y hay otros más pero esto también está a ver, para que la gente lo entienda está dentro de la normativa del Ministerio de Transporte o sea, hay que hacer un estudio, una justificación en cuanto a velocidad de operación, número de accidentes eso es la parte reglamentaria hay muchas peticiones de reductores de velocidad pero no todos se justifican es todo cuanto hemos preparado para dejarle completamente informado del acontecer noticioso angolino recuerde que nos encuentra en Youtube Canal 5 Angol por su preferencia, infinitas gracias con el alto auspicio de Supermercado La Herradura el supermercado del ahorro en Angol Lipi Gas estamos más cerca hemos presentado Hora de Noticias Edición Central Agradecimientos a los que nos han presentado 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 Agradecimientos a los que nos han presentado